El Seleccionador Argentino 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Te subiste al bondi querido Sos un crack, te sacan fotitos Y tu viola siempre desafinó Nene lindo, eso no es rock and roll La pavaga, el marote de copo Es un problemita de actitud Sin caretas, ahora sé quién sos Ah, 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 ah Pau, pua, 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 pa, la, pa, 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 pa Ah, 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 ah Wow Are you fucking rock and roll Are you fucking rock and roll Si te gusta el rock and roll Hazle hielo así pare querido Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah